Buenos días amigos, bienvenidos a un jueves más de Siempre Fashion, Nunca en Fashion. Llegó el momento especial y digo especial porque este tema me encanta porque es una de nuestra especialidad de la casa de modas. Y que es chicos, llegó el momento del sí eterno. He escrito y me han dicho mediante Instagram por qué no hablamos del tema tan esperado del año. De los casamientos, de los vestidos de novia. Y por eso les traigo lo último en tendencia, los últimos materiales y lo último en combinaciones perfectas para estar bien preparados para el sí eterno. Y hablamos de los vestidos de novia por supuesto. Les traigo ciertas opciones en cuanto a nuestro gran sí eterno dependiendo del evento por supuesto. En cuanto si lo queremos celebrar al aire libre, en la playa, algo bien elegante por supuesto. O simplemente estar preparado para ir a la iglesia con una cola de 20 metros chicos. Empezamos con esta bonita y delicada colección que les voy a presentar en cuanto a los tonos, los materiales y por supuesto como están elaborados los vestidos de novia. Para empezar vamos a hablar acerca de los tonos. Los tonos en tendencia chicas están en combinación con los Ivory, los beige, los blancos están un poco atrás chicas. ¿Por qué? Porque vino bastante cargado con lo que es transparencia, lo que son los detalles porque para hablar de los vestidos hablamos acerca de los detalles, de los crochet, de las perlas por supuesto. Algunas amigas televidentes me estaban preguntando qué pasó con los velos. Muchachas, estamos en pleno siglo XXI y los velos están casi desapareciendo. Para gusto los colores, yo siempre digo entre menos es más. Hablando de los vestidos, por supuesto, tenemos que aterrizarnos y transportarnos al cuerpo, ¿verdad? Porque verdaderamente ahorita lo que está en tendencia son los vestidos y los columnas en talla y sirena. A veces hay personas que nosotros optamos por los estilos princesa o los vestidos sirena, pero muchachas hay que estar de acuerdo con la talla, con el cuerpo por supuesto, porque verdaderamente tenemos que vernos como todas unas princesas. Tenemos imágenes, imágenes de lo que están en colecciones, de lo que está en tendencia para este 2022. Y hablando de la transparencia, miren los detalles delicados. El tono Ibori con el tono piel y la transparencia están espectacular. Como les estaba diciendo, los talles columna y los talles sirena están muy en tendencia. Hablando de la transparencia, los escotes profundos están en tendencia, están a gusto con las novias modernas, porque hoy en día tenemos en las estructuras de los vestidos los escotes, las aberturas en las piernas y los escotes en las espaldas. Entre más transparencia, más detalle, más tonos Ibori, más color piel, queda perfecto ese vestido. Hablando del volumen, chicas, nos vamos a trasladar con los talles Imperium. El talle Imperium viene de la cintura para hacia abajo con ese volumen tan cálido, tan fino, que hace ver dos cosas, chicas. Nos hace ver alta y nos reduce bastante la talla óptica en cuanto a fotografías y videos. Hablando de la fotografía, el impacto. Es muy importante tener el impacto cuando, digamos, las que deciden pasar por la iglesia es un momento muy esencial, chicas. ¿Por qué? Porque todo el mundo queda en el centro de atención cuando ustedes van pasando por su ceremonia. Entonces, yo digo que siempre el vestido talle Imperium queda con volumen espectacular en base al momento que vayan al camino de la iglesia o simplemente al salón donde van a hacer el evento. Hablando de los vestidos talle Imperium, miren estos ejemplos que tenemos en imágenes espectaculares. Todo esto lo están sacando las grandes casas comerciales europeas. Miren lo que es bello. Entre más cola, más amplitud, están sumamente espectaculares. Nosotros como casa de moda estamos lanzando nuestra siguiente y próxima colección de vestidos de novia. Les vamos a traer muchas primicias en cuanto a esto porque básicamente ustedes me lo han pedido, ¿verdad? Ahora, hablando de los diseños, las aberturas, ¿qué tanto en tendencia están las aberturas? Yo les digo, chicas, que por supuesto hay una delgada línea en que el vestido cae a traje de noche a traje de novia. No necesariamente tiene que ser el blanco, como le estaba diciendo anteriormente. La paleta Ibori, la paleta beige es lo que está en tendencia. El blanco no se está utilizando mucho ahorita para este 2022, más que el 03 y el 02. Ahora, hablando de los vestidos de playa, podemos optar con los que traen más transparencia, más color piel. Y el protagonismo va a ser los detalles, los detalles que predominen en base al color piel. Podemos utilizar un vestido tan sencillo pero elegante que el clima y lo demás haga su magia esencial. Ahora, con todos estos estilos, muchachas, si lo ven, no todos están utilizando el velo. El velo sí es muy importante, es muy bonito, es algo clásico, es algo que se traspasa de generación en generación. Pero como ven los diseños, no se están utilizando. Entre menos detalles, es más glamuroso el vestido. Espero que les haya gustado esta primera primicia de tendencia en trajes de novia, chicas. Porque hay que estar preparados para ese sí eterno. Recuerden que solo se vive una vez, dos veces, tres veces. Pero para esto hay que hacerlo de la mejor manera. Hay que vestir correctamente los estilos, los que están en tendencia y los que están en la actualidad. Soy Harry Garay, espero que les haya gustado este tema. Y nos vamos con nuestros compañeros del otro lado del set.